El plan director de aguas pluviales para la costa de nuestro municipio ha sido presentado por parte del concejal de infraestructuras Juan Ignacio López Vaz y también por parte del gerente de Hidragua Juan José Alonso. Este plan director de aguas pluviales de Orihuela Costa, que hasta la fecha no existía, es el documento que recoge todas las inversiones a realizar para que las aguas pluviales se canalicen de manera ordenada, evitando en la medida de lo posible que ocasionen daños personales y materiales. Con una inversión total de 17 millones de euros, este plan director se remitirá a las distintas administraciones para que presenten las alegaciones que estimen oportunas e igualmente los vecinos tendrán acceso al mismo a través de la web del Ayuntamiento de Orihuela, www.orihuela.es, para que puedan aportar sus inquietudes. Este plan director, según ha indicado Juan José Alonso, gerente de Hidragua, trata de evitar sobre todo los daños personales por el arrastre de agua en lluvias torrenciales, impedir que el agua corra con virulencia cuando llueve, con la construcción de colectores que conduzcan de manera ordenada el agua hacia las ramblas y de ahí a las playas, concentrando la llegada del agua a las playas y al mar por sitios concretos de tal manera que no produzcan grandes daños a las mismas. Actualmente existen muchos elementos arquitectónicos que obstaculizan el paso del agua y hacen que el agua corra por un único sentido alcanzando una gran velocidad y virulencia con el peligro que esto conlleva. El plan director de aguas pluviales es el inicio del camino, detecta el problema y pone solución y se ha realizado teniendo en cuenta los datos del Patricoba para recoger la máxima cantidad de agua en los colectores y evitar que circule la menos posible por las calles. Juan Ignacio López Bas, como concejal de infraestructuras, ha explicado que hasta la fecha no se había dispuesto de este estudio pormenorizado, por lo que no se tenía una visión general de las infraestructuras necesarias para canalizar de manera ordenada las aguas pluviales. El plan director se compone de varios proyectos con obras concretas y será necesario contar con la financiación de las distintas administraciones para su puesta en marcha. En condiciones normales en los presupuestos de 2018 se puede recoger ya obras concretas de este plan director. La concejal de playas, Luisa Boné, ha estado también igualmente presente en la reunión en la que se ha tratado del mismo modo el posible impacto de la conducción ordenada de caudales de lluvia a las playas oriolanas como último paso en su evacuación a través de las infraestructuras proyectadas.